Existe una gran controversia en que los pacientes puedan o no consumir aceite de coco. Cuando nosotros hablamos con los pacientes y planificamos cuáles son los efectos que nosotros necesitamos buscar para generar hábitos saludables, una de las cosas que más resaltamos es si uno quiere bajar de peso, quiere eliminar la grasa acumulada y quiere tener un cuerpo cómodo es importante que entienda que nunca una grasa de buena calidad puede ser nuestra enemiga. Durante años utilizamos dietas restrictivas basadas en hidratos de carbono, basadas en productos ultraprocesados pero siempre pensando que el pilar de la nutrición tenía que ver con las calorías. Entonces eran dietas súper súper restrictivas que lo único que hacían eran sacarnos de nuestro círculo habitual comer cosas específicas en momentos horarios específicos siempre apuntando a este foco, comer poca cantidad en pocas calorías pero nunca se pensaba en la calidad del alimento. Esto es muy importante porque todavía encontramos pacientes que tienen ese concepto de dietas que no tengan grasas en su base y que sean la barrita de cereal, la galletita de arroz, el yogur comprado en el supermercado o en algún kiosco, los postrecitos light, este concepto de light, light, desgrasado, desgrasado, desnatado y todo lo demás aparte de una base ultraprocesada. Entonces, si yo me encuentro con un paciente con estas características y tengo que explicarle cómo abordamos nosotros a nuestros pacientes en búsqueda de un cuerpo sano, un cuerpo que elimine esa grasa acumulada que la use como energía, un cuerpo que busque tener calidad de vida, un cuerpo que busque prevenir enfermedades, un cuerpo que busque prevenir el deterioro orgánico rápido. Si un cuerpo, un paciente viene en búsqueda de esa situación, es necesario que comience a entender cuál es la diferencia entre consumir grasas e hidratos de carbono y cuál es la diferencia que existe entre las grasas, que todas las grasas no son iguales. Cuando comienza este debate con los pacientes, que tiene que ver un poco con derribar mitos, porque nosotros durante años nos hicieron creer que alimentarnos de esa manera era lo único que nos llevaba al éxito y medíamos éxitos en kilos. O sea, yo me acuerdo que hacía dietas extraordinarias, iba la nutricionista y antes de empezar a hablar me pesaba. Si yo bajaba determinada cantidad de peso, 500 gramos, un kilo, este tratamiento había sido exitoso. Independientemente de lo que había comido. Una vez que ya me felicitaba por haberme subido a la balanza y tener menos menos kilos, comenzaba a desarrollar la idea, que la idea siempre era comer cada dos horas y bajar el consumo de grasas. Cosa que realmente nos ha llevado a estar cada vez más enfermos, cosa que realmente nos ha llevado a que entender el concepto de dieta como algo que comienza y algo que termina. Y lo que nos ha llevado a tenerle pánico al consumo de grasa. Entonces, cuando yo de repente le digo a mi paciente, prepárate un café a la mañana que tenga aceite de coco, me miran con cara, ojos desorbitados, como diciendo, doctora, ¿cómo vuelve a comer grasa? Y menos en un café. Nosotros tenemos videos, por eso fíjate que te vamos a dejar el link, de cómo se prepara el café antibalas. Un café extraordinario con una base de aceite de coco, que lo que nos aporta es calidad alimentaria. Un café que obviamente en su base no debe tener azúcar, porque nosotros entendemos que el café debe ser consumido tospado, no torrado. Cuando el café que uno compra lo lee atrás, muchas veces dice que el ingrediente es café torrado y tiene azúcar. Si uno consume azúcar, está inflamándose, está predisponiendo a ahorrar grasa, está aumentando las probabilidades de tener enfermedades y nunca vamos por el camino correcto si queremos consumir azúcar. Entonces, consumo el café tostado, ya ahí tengo un pilar fundamental para entender que acompañándolo con aceite de coco, el café con aceite de coco, es una excelentísima opción para el descenso de peso. ¿Por qué, doctora? Porque me provee energía, porque me da saciedad, porque la grasa y el colesterol que tiene el café es de excelentísima calidad y hace que yo en ese producto, en ese alimento tenga energía, energía estable. Me voy a dar cuenta que estoy más tranquilo durante el día, que tengo saciedad, que de a poco se me va yendo la voracidad por el consumo de cosas dulces. Y por otro lado, el consumo de aceite de coco nos ayuda muchísimo a la salud de mi intestino. Pero la pregunta que viene inmediatamente después es, doctora, pero el aceite de coco me sube el colesterol. Sí que te sube el colesterol. Te sube el colesterol de buena calidad. El colesterol que le da origen a tus hormonas. El colesterol que forma parte de tu cerebro. Nuestro cerebro es el 90% grasa, pero nunca va a tardar más consumir una grasa de buena calidad. Por eso se recomienda el consumo de aceites de oliva, aceite de coco, frutos secos, nueces para el amor. Se lo llaman por la gran relación que existe entre el aumento del consumo de colesterol y la testosterona y la nuez que es un increíble alimento para esto. Entonces, consumir aceite de coco no solo que ayuda a mis pacientes en los procesos de descenso de peso, entendiendo que vamos en búsqueda de un cuerpo más sano, un cuerpo que tenga mayor energía, de mejor calidad, un cuerpo que busque prevenir enfermedades. ¿Y quién? ¿Quién les dice que este sea el primer paso? Si todavía no hay pacientes que todavía no engancharon la alimentación keto o no engancharon el tema del ayuno o están todavía en el proceso de desembarazarse de las grasas de mala calidad o de saboracidad por comer, muchas veces el aceite de coco es un excelentísimo aliado para que nuestros pacientes tengan ese efecto de saciedad. Por eso, el aceite de coco es un gran aliado para nosotros y para el tipo de nutrición que nosotros otorgamos a nuestros pacientes. Espero siempre que los pacientes estén sanos, espero siempre que generen hábitos saludables, por eso muchos de ellos compran su frasco de aceite de coco y lo tienen a mano todo el tiempo. Es más, yo circulo siempre, en mi cartera van a encontrar siempre un recipiente como si fuera una botellita con aceite de coco. La verdad es que para mí es un alimento extraordinario e intento transmitirle esto a los pacientes. Y qué pena que muchas veces no lo hayamos descubierto antes porque muchas mamás me dicen, doctora, ¿y cómo hago? ¿Qué hago con mi hijo? Porque no puedo sacarle el alimento ultraprocesado. Y recurrir al aceite de coco muchas veces nos ayuda a esto. Así que lo hablan con su pediatra, lo intentan incorporar dentro de la alimentación de los niños, en las preparados de las comidas. El aceite de coco incluso se puede utilizar para hacer preparaciones culinarias. Puede ser un excelentísimo aliado que la verdad es que yo no tengo uso de razón. Nosotros estamos en Argentina, hay otros países donde el aceite de coco o el consumir agua de coco y ese tipo de productos era conocido. Acá nosotros la verdad es que hemos comenzado con esta gran revolución alimentaria, esta de ser consciente de lo que uno come y aparece el coco dentro de esas opciones. Así que por suerte cada vez lo tenemos más presente y cada vez somos más conscientes. Entonces no hay una única forma de llegar, sino que hay miles de formas de lograr que nuestros pacientes estén sanos, que nuestros pacientes estén cómodos y que tengan herramientas para desencadenar estos despertares dentro de su vida. Nosotros contamos con una comunidad saludable que es una plataforma digital que es comunidad-mediosaludable.com. Ahí tenemos planes de alimentos que muchas veces ayudan a nuestros pacientes que a veces son pacientes que ya vienen a la consulta, pero que acostumbran a comprometerse más y buscan más información. Así que en esa gran comunidad participamos hoy cerca de 500 personas y a mí me da mucha satisfacción. Y el aceite de coco es el rey de los alimentos dentro de nuestra comunidad.